El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragosos, ha pronunciado sobre la polémica surgida tras las declaraciones realizadas por el portavoz de la oposición, Ricardo Cabezas, en las que aseguraba que el actor Fernando Tejero había cobrado 12.100 euros por pregonar el carnaval. Ante estas declaraciones, el propio actor, haciendo uso de su red social, aseguró que esta noticia era falsa. A pregunta de los periodistas, el alcalde ha querido zanjar la polémica. Uno tiene una serie de artistas cuyos representantes marcan unos cachés. Si estás dentro de tus posibilidades, lo contratas. No hay que olvidar que siempre, desde que decidimos comenzar esta andadura, hemos contado con la ayuda de colaboradores y patrocinadores externos que en los últimos años también ayudaban económicamente al carnaval para que nos pudiéramos permitir el lujo de traer un pregonero que tuviera prestigio. Pero yo, sinceramente, me da tremenda tristeza porque yo no he oído que de los carnavales de Cádiz se haya hablado de cuánto ha colgado Badín Sabina por Darpqueo. Y aquí estamos, con todo mi respeto, en plan de cateto, hablando de cuál es el caché del artista que viene. Y claro que al artista le puede molestar que le imputen que el coste es lo que le ha cobrado porque no es verdad. Es tan simple como si yo a cada uno de ustedes le dijera que lo que cobran es lo que ustedes se llevan en nómina más todo lo que le retiene Hacienda más lo que su empresa paga de seguridad social por ustedes, que es un 30% de su sueldo. Digo, ¿eso es lo que usted cobra? Pues, ¿qué me diría? Pues, no es verdad. Pero es que en este mundo de la cultura, al final, nos perdemos en la banalización del precio. Repito, que la pedulémica que yo hubiera aceptado, con normalidad. Alcalde ha hecho muy mal en contratar a un pregonero de fuera y el pregonero tiene que ser del carnaval alguien de Badajoz. Me parece respetable, yo lo acepto, pero entiendo que en nuestra carrera de que nos conozcan fuera nos ayuda más para que nos conozcan fuera el que venga alguien conocido fuera, que simplemente alguien al cual le tenemos un aprecio, un cariño y que sin duda vive mejor el carnaval que los que vienen de fuera. Pero el que viene de fuera nos ayuda más a proyectarlo fuera, que es lo que nosotros queremos. Dicho lo cual, por lo tanto, lo que les puedo decir es lo que les digo. El pregonero tiene un coste, pero es falso que el pregonero haya cobrado eso. Y el problema es que el que lo ha dicho, lo sabe. Y lo único que quería era ensuciar la fiesta y el éxito de ella. Esa es mi opinión y modestamente asesor que lo querían. No. No. Gracias por ver el video.